Hola, hola, sean bienvenidos a otro nuevo video y aquí está lo que les dije aquí hablo conmigo, gacha, como me pueden ver y en esta olla están cociendo los frijoles y en otro video voy a hacer el arroz y espero que me acompañen en este video y que no se venga a aburrir porque ya está caliente el comal y voy a torcer a ver como me sale porque como les dije que ustedes me querían ver torteando y ahora me van a ver y esperando a alguien que me dejen un comentario que que les parece, oigan aunque no puedo tanto pero con intentar que ayer yo torteé fíjense en una noche para la cena eché unas tortillas porque no quería comer tortillas calientes las eché no quería comer tortillas heladas quiero decir y entonces aunque se van a asustar porque mis tortillas son bien chiquititas chiquititas y fíjense que casi ahora voy a cocer arroz porque voy a cocer están los limpiamos pero no les pude grabar ni eso porque me había arreglado y a mi me gusta ver que me miran bonita y miren aquí está la tortilla la vamos a echar en el comal aunque ya está caliente que tal vez no la me que me quema y entonces por eso aunque viera que calor se siente estar aquí en el juego aunque no me abunda casi ya pueden ver la tortilla aunque está bien así bien fea la masa se le rajan porque está bien hechada por eso y ahí esperando que les gusten los videos como siempre y siempre saluditos a los que tengo en contacto ahí en whatsapp saluditos bendiciones saluditos a Marvincito que él es bien lindo si se porta bien bonito conmigo es bien educado y siempre allí me mensaje ella como siempre todo bien bonito de él es un muchacho bien calmado y me dijo que le había gustado todito los videos que había hecho no sé a ustedes que les parece aunque sí y de ahí les voy a enseñar ahí tiene cociendo ayote mi mamá creo que con azúcar lo pasé no sé no sé si no vayan a aburrir a ir amigos dos videos les voy a hacer donde estoy torteando para que para que miren que sí porque de que yo les vengo diciendo que les voy a hacer un video torteando todo eso y aquí estoy siempre no puedo puedo poquito pero ya no me siento mal que me digan que yo no puedo todo conmigo y está bien bonita la masa porque de echada no está tan bien pero está bonita porque está bien aguadita viejo a mí me gusta aguadita porque cuando está bien dura la masa bastante cerrada en las tortillas bien fea ya sale por eso hay que viera ahorita es algo aliviadita me siento viera como me duele camino algo rinca pero aquí no demuestro que estoy enferma aquí demuestro que sí estoy bien con todos los ánimos como siempre como miren aunque no me abundan cuatro llevo apenas y bueno espero que les guste este video ya les voy a traer otro más torteando porque dos les voy a hacer esperando que no me vayan a aburrir porque dos les voy a hacer de esto porque miren bien cuando salgan las tortillas todo esto bendiciones vale